En Tepetitlán, el presidente municipal, Rodrigo Castillo Martínez, ha mencionado que uno de los rubros más olvidados en Tepetitlán ha sido la cultura, pese a ser una forma de generar valores y no perder la identidad de su municipio. Por esta razón ha girado instrucciones para redoblar esfuerzos, invitar a participar y darle auge al área de cultura con diversas acciones que permitan impulsarla. En un comunicado informó que, entre otros trabajos que se han desarrollado en estos días en el municipio de Tepetitlán, iniciaron los grupos de ballet y pre-ballet para niños y niñas. Además, jóvenes y adultos se han integrado a grupos de danza donde incluso habrá espacios para que adultos mayores se integren a clases de danzón y presencien eventos, desfiles y más, dándoles el lugar que merecen y la importancia que tiene en el gobierno que encabeza Castillo Martínez. Y hace una cordial invitación a toda la población para acercarse a la presidencia municipal a inscribirse a los programas y actividades que el área de cultura ofrece.